Bueno, por acá vamos hoy, por la importancia de la representación de los distintos cuerpos, las distintas etnias, bueno, por estas nuevas construcciones colectivas a las que se apunta y sobre las cuales se genera cierta duda cuando aparecen en productos culturales como el cine. ¿Hay un verdadero interés en fomentar esto o se venden más entradas? Bueno, eso se lo vamos a preguntar a ella. ¿Te parece que la presentemos? Ya está del otro lado, Lala Pasquinelli, ella es Mujeres que no fueron tapa. ¿Cómo estás, Lala? Bienvenida desde la redacción. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por este tiempo. Bueno, Lala, la pregunta quedó hecha, ¿no? ¿Pensás que este tipo de producciones se hacen con un verdadero objetivo de inclusión o hay detrás más un interés económico o de sumarse a una, entre comillas, para algunos, moda? Bueno, hay todo eso, ¿no? O sea, hay todo eso junto. Hay, por un lado, un movimiento social que exige una diversidad en la representación y, por el otro lado, bueno, hay un, digamos, hay un convertir esto. Esto tiene que suceder en algún momento, ¿no? O sea, empezar a vernos todas las personas representadas en el audiovisual es algo que tiene que ver con nuestros derechos, con la posibilidad de reconocernos como somos, reconocernos nuestro valor. Entonces, esto tiene que pasar, por un lado. Y además, obviamente que si esto es tomado por las grandes usinas de creación de contenido, como puede ser esta empresa que ustedes mencionaron, u otras, ¿no? Porque esto lo vemos en otros contenidos culturales también. Bueno, por supuesto que estas empresas habrán hecho sus estudios, digamos, ¿no? Y no creo que haya ahí un movimiento sin haber considerado el reporte económico que esto traiga. Por supuesto que seguramente estas empresas evaluaron que esto, bueno, era beneficioso para su negocio, a mí me parece muy bueno que la diversidad y la inclusión sean, reporten beneficios, porque eso va a hacer que por lo menos lleguemos a estos lugares un poco más rápido de lo que venimos, que la verdad es que es bastante lento. De hecho, digamos, que nos hagan, que nos estemos haciendo esta pregunta o el hecho de que, no sé, ustedes estén preguntando ahí al público qué opinan de La Sirenita Negra, por ejemplo, bueno, digamos, ya da la pauta de que estamos, digamos, muy atrasados en esta conversación, porque ni La Sirenita Negra debiera ser tema, ni nos debiéramos estar preguntando nada sobre esto en este momento, ¿no? Claro, cuando uno habla, en este caso, bueno, de La Sirenita de Disney y está esperando el live action, ¿no? Si no el remake de lo que es la película en dibujitos a lo que es en persona. Uno espera que sea 100% así, pero uno, ¿quién? La generación de antes, ¿no? La generación que vio la película animada. Las generaciones ahora están cambiando avances un montón, como decís vos. Hoy hablamos de esos temas. ¿Es más o menos por donde apunta todo también para vos? No, yo no creo que haya avances así generacionales. O sea, creo que hay tensiones y creo que hay avances y retrocesos al mismo tiempo. Porque si no, digamos, esto no sería parte, si estuviéramos solo avanzando, no estaríamos hablando de esto, ¿no? O sea, hay gente muy joven llorando y rasgándose las vestiduras porque La Sirenita no es rubia, no es hegemónica y no es todo lo que debiera ser, que además, digo, es una mujer negra muy estetizada de todas maneras, ¿no? Muy hegemónica, o sea, digo, esa parte está cumplida perfectamente. Entonces, a mí me parece que si bien, digamos, bueno, están pasando cosas que antes no pasaban, esto, una película con una sirenita negra, bueno, toda la conversación que se generó alrededor de esto y los altos, altos, altísimos niveles de racismo que se leen en las opiniones de las personas sobre este tema, bueno, dan cuenta de que hay tensión sobre el tema, ¿no? Es que hay, bueno, todos estamos felices, qué lindo, qué hermoso que la sirenita es negra, ¿no? No, no, Alan, me sumo incluso diciéndote que hay producciones que han perdido dinero al hacer este tipo de cambios, así que, no, no, es como vos lo decís realmente. Cuando han intentado en otros clásicos, digamos, modificar al protagonista o a la protagonista, o sin ir más lejos, en la película Later de Disney, Disney, sí, eso, exactamente, ella tiene más claro el mundo de Disney. Bueno, el beso homosexual hizo que la película no pudiera ser transmitida en 14 países por cuestiones culturales, está bien y demás, pero digo, generó toda una polémica. O sea, no es que ganan absolutamente como vos lo estás diciendo, se da esto que vos decís, sumaba yo información. Sí, 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 totalmente. Y digo, fíjate que en este caso no creo que sea un tema económico, ¿no? Y tampoco creo que estas empresas pierdan plata porque en 14 países no se muestra la película, porque la verdad que la difusión que generó el beso ese entre dos mujeres en esa película era, digamos, fue muy grande la difusión que se le generó a la película, pero así todo, fíjate cómo, bueno, son un montón de países, ¿no? Los que todavía no reconocen la diversidad sexual, no reconocen los derechos de todas las personas a vincularse, quererse y relacionarse como mejor les parezca. Entonces, bueno, no es que todo es hacia adelante, digamos, ¿no? Sobre todo en todos estos temas. Yo creo que esto es muy interesante lo que está pasando. Ojalá pasara más, porque, bueno, estamos hablando de una película, ¿no? Una película infantil donde aparece algo de esto. No estamos hablando de un avance del cine hacia la diversidad corporal o hacia la diversidad en roles de género o hacia la diversidad en esto, ¿no? En diversidad sexual. La verdad es que no está pasando eso. O sea, hay algunos ejemplos que hacen que son tan significativos que terminamos hablando de ellos, pero no es algo masivo que está sucediendo. No es que abrimos Netflix o cualquier plataforma y nos encontramos con una diversidad de protagonistas, mujeres, desempeñando roles que no sean ni hegemónicos ni de género. O nos encontramos con protagonistas, con un montón de protagonistas que no sean jóvenes, que no sean delgadas, que no sean blancas, que no sean rubias, ¿no? Digo, todo lo que quieren que sea la sirenita, básicamente, que es lo que representa la mayoría de las mujeres que están en esos lugares de visibilidad. Cuando yo... Cumpliendo este rol, ¿no? Ahora también, escuchándote, ¿no? También cuando salió el tema de la película Voz Lightyear, muchas mamás decían... Es más, el tema nuestro, que nosotros tenemos de miedo, que nuestros hijos vean eso. Y estas generaciones nuevas ni siquiera se dan cuenta de que hubo un beso, de que la sirenita es un poquito más oscura, por decirlo así. Es como que estamos mucho más atentos nosotros que los más jóvenes. A eso me refería. Sí, sí, te entiendo. Es como que lo naturalizan. Es como, bueno, sí, ¿qué tiene? Y canta re lindo y está bajo el mar y es sirena. Pero nosotros estamos más atentos y ponemos el foco en eso. Sí, bueno, lo que pasa es que nosotros... No sé qué edad tienen ustedes, son más jóvenes que yo seguro, pero yo tengo 46 años de cultura encima. Entonces, probablemente cuando yo tenía 5 o 6 años y veía a la sirenita negra iba a decir lo mismo que iban a decir estos niños ahora. O si veía a estas dos mujeres besándose, hubiera sido lo mismo. Después hay todo un proceso de socialización que es profundamente racista, que es profundamente homo-diante, que es profundamente gordo-diante. Y entonces, bueno, se van construyendo estos ideales. Pero no es que hoy ya estos chicos nacen con un chip diferente que los hace pensar diferentes. Es como, bueno, todavía tenemos que ver en qué adultos se convierten estos niños y estas niñas y estas niñas. Entonces, cuando todo esto, ¿no?, que todavía está dando vueltas alrededor, bueno, forme parte de sus vivencias, su educación y sus experiencias. Entonces, digo, yo prefiero darle al tema la complejidad que tiene para que no pensemos que esto, digamos, es algo que, bueno, ya está zanjado o que tal cosa, ¿no? Porque en todo el mundo al mismo tiempo estamos viendo grandes brotes de restricciones de derechos, de homofobia, de, digo, ¿no?, también incluso en nuestro país. Entonces, sí, por supuesto que hay un avance en la educación respecto de la diversidad sexual, que eso me parece que es interesante. Lo que yo no veo, digamos, y nosotras tenemos muchos proyectos que trabajan con adolescentes, con estudiantes, con niños, con niñas, lo que no veo es que sí hay un avance en algo que para mí es importantísimo que tiene que ver con los roles de género. En eso creo que, digamos, ahí hay un hueso muy duro de roer porque, bueno, es lo que sostiene, ¿no?, nuestra sociedad tal cual la conocemos. A las mujeres se les asigna un rol, primero que nada, ser objetos agradables a la vista y después realizar todas las tareas de cuidado y sostener efectivamente al mundo gratuitamente y los varones tienen otro rol social relacionado con lo público, con el poder y con todas estas cosas. Entonces, y eso no está siendo cuestionado en las infancias, no está siendo fuertemente cuestionado como si podemos ver cierto relajamiento en todo lo que tiene que ver con las identidades sexuales, que está buenísimo. Yo creo que después, con el resto de los temas, la verdad es que no veo que haya, digamos, si veo tensiones, no veo que haya así como grandes avances. Lala, todo cambio cultural lleva mucho tiempo, cambio cultural real. ¿Crees que este está más lento que otros? No, no lo sé, lo que creo es que, no sé, creo que estamos en un momento de tensión, es un momento importante y, bueno, no, digo, no podemos predecir el futuro. Yo no sé si vamos a avanzar, si vamos a retroceder, hacia dónde vamos a ir, porque todos los movimientos sociales y todos los, digamos, ¿no?, todos estos cambios en general traen reacciones y, bueno, estas reacciones muchas veces son bastante violentas y, bueno, creo que a algo de esto estamos empezando a asistir, ¿no?, en el sentido de, por ejemplo, si pensamos en la violencia contra las mujeres, ¿no?, la violencia sexual o la violencia en formato femicidio, podemos ver cómo los femicidios no paran de crecer, ¿no?, o sea, todos los días vemos más casos de femicidios cada vez más graves, ¿no?, y cada vez más crueles, cada vez las mujeres son sometidas a niveles más altos de crueldad. Lo mismo pasa con la violencia sexual. Entonces, esto, digamos, no podemos negarlo y también forma parte de la cultura, también forma parte de lo que estamos consumiendo todo el tiempo, que tiene que ver con la violencia y tiene que ver con el sometimiento de las mujeres, etc., en todos los productos culturales, ¿no?, desde la música, no sé, yo, nosotras tenemos una actividad que es el saqueo de canciones y nos ponemos a escuchar las letras de las canciones de hoy. No, son tremendas, son tremendas, sí. Las letras y los videoclips también, ¿viste que decís por Dios? Uno piensa que avanzamos en ese sentido y seguís viendo a un artista joven que lo escuchan todas las generaciones y sale una chica perreando. Decís, ¿cómo el productor lo puede hacer y cómo esa se puede prestar? Es como medio loco, ¿no? Sí, bueno, pero que es el lugar que se les da a las mujeres en la industria de la música. Fíjate que si vos mirás a los traperos más escuchados, por ejemplo, en Spotify, mirás sus videos y tal, los pies están todos vestidos, ¿viste? O sea, los ves vestidos del cuello para abajo enteros. Ahora, si sos mujer, parece que si no te desnudas, cantás mal, porque tenés que mostrar partes de tu cuerpo. No es lo que se les exige a las mujeres, que bailen, que exhiban su cuerpo, para llegar a algún lugar para que su música sea escuchada, es lo que se les va a exigir a estas mujeres. Entonces, bueno, todas nos adaptamos a este sistema social y respondemos de alguna manera porque tenemos que sobrevivir. Pero lo cierto es que es la cultura la que nos está exigiendo, bueno, ocupar estos lugares de esta manera o lo que nos está marcando. Bueno, si vos sos mujer, tu lugar en la industria de la música es que tenés que mostrarte semidesnuda, que tenés que mostrar tu cuerpo sensualmente, que tenés que hacer todo esto. Y si sos varón, nada, andá y cantá. Cantá, cantá. Te pedimos un rato, Lala, porque han llegado mensajes al 2613-444444. Les estamos preguntando respecto de la diversidad. ¿Si creen que hay una verdadera intención de inclusión o es negocio? A ver. Lo que pretenden hacer un buen negocio. A ver qué nos dicen. Hola, chicas. Ahora que incluyen una sirenita afroamericana, también es problema. Nada viene bien. Chicas, creo que lo más importante es que no digan la princesita negra, sino morena. Pasa al igual que las Barbies, están blancas y o morena. Me parece bien la inclusión, pero porque con un ícono tan importante como la sirenita. Si bien ella es pelirroja, no la típica rubia de ojos claros. Creo que es totalmente inclusión. Vamos creciendo y evolucionando mentalmente. La inclusión es la respuesta a todo, no solo en color de piel. Discriminación es un tema pasado gracias a Dios y logramos cada día más que el discriminador sea el excluido. Saludos. ¿Por qué enfatizar la inclusión? La pregunta es, ¿quién incluye a quién? Roberto de Luján de Cuyo nos dice eso. A ver, seguimos subiendo. Que queda algún otro mensaje que no alcanzamos a leer. En ese orden, me alegra que los personajes protagónicos sean personas no hegemónicas y hay muchísimo dinero que avala esto. Si no da dinero, no la hacen. Bueno, hoy en día estamos... Ah, mirá, tenemos acá va a entrar esta... Buenas tardes, perdón. Para mí está totalmente naturalizada la gente de color en el cine. Inclusión, hay muy buenos actores de color donde muchos han ganado un Oscar. ¿Y negocio? ¿Quién no cree que el cine es un negocio? Lili de Maipú. En este caso, estamos hablando de La Sirenita porque hace días salió el tráiler de la película. Tan esperada para muchos fanáticos. Pero también, Lala, lo hablamos más temprano en reunión de producción. La chanchita tan conocida, Peppa Pig, incluyó en uno de sus capítulos en donde una de las amiguitas de Peppa habla sobre sus dos mamás. Después también Liso, la cantante en los semi, habló sobre el sueño que ella tenía. Que ella pensaba que por su color de piel, por su cuerpo, nunca iba a lograr ser algo. Y hoy se da cuenta que esa chica que tanto discriminaba logró un montón de cosas. Sí, sí, claro. Lo que pasa es que, digamos, fíjate cómo esta persona, una persona dice, bueno, pero hay negros en el cine o hay personas de color en el cine o lo que sea. Bueno, sí, o sea, imagínate cómo será que, digo, se cuentan con los dedos de la mano. Digo, hay que mirar las estadísticas siempre de esto. Por supuesto que el 90% de las personas son blancas. Por supuesto que además, ¿cuáles son los roles que se les dan a las personas de color en el cine? Perdón que te interrumpa, pero capaz que unos por ahí no saben. Yo justamente hablaba de Liso y ahí estamos mostrando el video en donde Liso hace su reflexión cuando gana un premio. Lala, te seguimos escuchando. Sí, no, no, no me acuerdo lo que estaba diciendo, así que no sé. Bien, bueno, no, esto de que las personas señalaban que había ya en el cine actores negros. Sí, ¿no? Eso es como nuestro privilegio blanco, ¿no? Decir, ay, bueno, pero ¿de qué se quejan si hay? Claro, si hay algunos. Mirá, hay cinco, mirá, hay cinco, claro. Es como, bueno, pero mirá, ¿de qué se quejan si ahora hasta se pueden casar, ¿no? Como estas cosas, ¿no? Como, bueno, a veces cuesta un montón reconocer el lugar privilegiado que tenemos en la sociedad, las personas que no entramos en ninguna de las minorías, que ven restringidos sus derechos, ¿no? Que es lo que en general sucede. Nos cuesta bastante reconocer los privilegios que tenemos y entender la necesidad de que estas personas que no están representadas en el audiovisual y en la cultura en general, bueno, sean representadas, porque todos necesitamos reconocernos ahí, porque también es un tema de las identidades que se jerarquizan y las que se desjerarquizan, ¿no? O sea, lo que no se ve es lo que se desjerarquiza. Se van construyendo estos ideales que se nos van mostrando como lo que debe ser, como lo elegible, como lo deseable, bueno, ¿no? Como lo ideal, básicamente, y el resto queda afuera, ¿no? Entonces, si no sos blanca, si no sos rubia, si no sos flaca, si no sos joven, si no sos... Si no cumplís con algún estereotipo de algo, digamos. Claro, si no sos obediente, si no sos sumisa, bueno, probablemente te vas a quedar afuera. Eso es lo que nos está diciendo este modelo. Entonces, bueno, necesitamos romperlo, no solo en términos, para mí esto es muy importante decirlo, no solo en términos de lo que vemos en relación a los cuerpos, al color de la piel, sino también, al mismo nivel, o sobre todo, al mismo tiempo, todo lo que tiene que ver con los roles de género. Necesitamos dejar de ver a esta construcción donde lo femenino es lo desjerarquizado, lo sensible. No porque es más lo sensible, ¿no? Sino lo sensible en términos de irracional, de desjerarquizado, de lo que no tiene valor, lo que no está bien, lo que hay que transformar, lo que hay que cambiar, lo que no tiene poder, todas estas cosas. Y también, ¿no? La masculinidad, como es mostrada hoy, que, bueno, básicamente se sigue construyendo una masculinidad que es tóxica, ¿no? Tóxica en este sentido de que es una masculinidad violenta, que es una masculinidad agresiva, que arrasa con lo vital, ¿no? No solo con la vida de las mujeres, sino con las vidas en general, o con lo que está vivo en el planeta en general. Entonces, eso también necesitamos de construirlo. Y para llegar ahí nos falta un montón, porque, bueno, recién estamos centrándole a estos temas, ¿no? Que tienen que ver más con lo externo. Así que nos queda un largo camino para recorrer. Gracias, Lala. Queda para el rato. Lala, gracias. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, Lala Pasquinelli, de Mujeres que no fueron tapa, otra vez con nosotras hablando de estos temas. Ella dice falta un montón y tiene razón, pero vamos. Vamos por eso. Vamos por eso. Gracias.